Amigos, aquellos que quieran juegos baratitos con unos super descuentos, sobre todo en los fines de semana entran los descuentos más épicos, hay juegos que llegan hasta el 50% de descuento y en Steam pues están muy caros, entonces les recomiendo esta paginita que está en la descripción llamada G2A, son juegos originales para ustedes y pues les van a encantar, ¿no? y pueden echarle un vistazo si quieren y ahora sí, vamos a iniciar este episodio de Duo Hardcore. Hola amigos, ¿cómo están? Espero de lo mejor, bienvenidos a un nuevo video de Duo Hardcore, hola Zulín, ¿cómo estás? ¡Holi! Bien, bien, bien. Pues bueno, aquí estamos con la intención de arriesgarnos, ¿no? Dice Zulín que ya está harta de que andemos con miedo, ¿no? Sí, ya, yo creo que la prueba para superar el miedo sería ir al Nether. Ir al Nether, señores, vamos a estar enfocándonos en ir al Nether en alguno de estos episodios, como pueden ver aquí está un poquito más completa esta parte, aunque pues no, no es cosa del otro mundo, la verdad. Hemos terminado. Hemos terminado la casa, señores, pero por eso tenemos nuestra casa temporal aquí, la cual pues está bonita, está chiquita, compacta, pero bonita. Pero cómoda, que es lo importante. ¡Cómoda! Zulín, ¿no tendrás por ahí una cuerda de las arañas? Eh, no, no sé si hay en alguno de los baúles, ¿ya revisaste? No, ya revisé, es que me falta una para un arco. Uf, ahorita buscamos, ahorita buscamos, matamos arañas y a ver qué tanta cosa, hay que darle como que un poquito de más forma a esto y después vamos a hacer este... ¿Tú crees? Bueno, te voy a ayudar a darle forma a eso, porque... ¿Cómo se llama? El portal al Nether. El portal al Nether. Ay Dios, hasta decirlo me da miedo, ¿tú crees? No, señores, imagínense nosotros en el Nether, con los gas, con los blazes, oh Dios mío, con los cerdos zombies, nos van a destrozar la cara. Yo digo, eh, no sé, a lo mejor no, pero es probable que no estuas en la cara. Podemos ir y traer este material para hacer aquí una construcción más épica, ¿no crees? Oye, ¿cómo se vería si lográramos hacer una casa de cuarzo? Ya sé, cuarzo, bloques de diamante y bloques de oro, oh, yo creo que faltará mucho para eso, señores. Pero lo podremos conseguir algún día, no muy cercano, pero algún día sí lo podremos conseguir. Algún día. Mira, se lo que me parece si hacemos lo que habíamos dicho, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Algo me habías dicho? Quería buscar no sé qué o algo por ahí, habías comentado. Hacer el portal y eso, pero hay que terminar de hacer aquí los sembradíos, ¿no? Ah, los sembradíos, los sembradíos. Hacemos una forma bonita y hacemos el portal. Pues yo estoy pensando cómo hacer esto, ¿verdad? Porque no sé, siento que no va a cuadrar bien esto. ¿Qué, tu casita? Lo de la arenisca estarrada. Ah, pues como veas, si no te gusta, pues lo puedes quitar, no pasa nada, ¿no? O se deshacen los bloques. No, no pasa nada. Ah, bueno. No me asustes. Yo pensé que era un sarcasmo, Zulino, que me estabas diciendo aquí. No pasa nada, ¿eh? Menso. O sea, estos son los bloques. No, Zulino, por favor. No, tú siempre... No seas tan agresiva. ¿Te has insultado? Claro que no. Así como que... Ahí está, a ver. No, o sea, estoy tratando de hacer así como figuritas. Así como... Así como... No, jamás me van a quedar las figuritas. No, o sea, así como que en esos espacios que haya vidrio, ¿sabes cómo? Ah, ya ya entendí, Zulino. Pero no tengo... Puedes hacer unas figuras de Creepers, ¿no? La cara de Creepers. Ah, estaría divertido, ¿eh? Pero no tengo tanta creatividad o tanto ingenio para hacer algo así. Ok, entonces descartalo. No, no lo descartes a lo tuve. ¡Chill! Si tuviéramos un diamante más, señores, iríamos a una cueva súper rápido y iríamos para la obsidiana. ¡Pero no! Tenemos dos diamantes. La suerte nos ha dado dos. Se me hace que tenemos que regresar a las cuevas. Ah, no te creas, Zulín. No te creas. Es que Zulín dice que ya se va a ser el mortal sin necesidad de tener que tener un pico. El pico de diamante. Bueno, el que sepa cómo hacerlo no significa que me va a salir. Ah, eh, pero habías dicho que era bastante arriesgado hacerlo así, ¿no? Porque tienes que involucrar lava, tienes que involucrar... No es arriesgado porque pones lava así. ¡Chill! Bueno, pero no, no, no es arriesgado porque tenemos agua a la mano y tal, entonces... Ah, bueno, eso sí. Oye, y si tú llevas el agua y yo pongo lava y así tú me protejas. Sí, bueno, sí tenemos... Ah, ya sea en ese episodio podemos ir a buscar eso. Vamos por la lava y por el agua, ¿no? O sea... Sí. Bueno, vamos... Vámonos yendo, Zulín, vámonos yendo. Este... Déjame, este, sembrar aquí... Ok, siembra eso. Que ya tengo. Claro. Yo mientras voy acá por más arenita porque la arenita ya se me acabó y sin arenita no puedo continuar. ¿No puedes continuar el episodio? No puedo continuar mi vida, señores. Y también estoy matando piquis porque ahorita vamos a necesitar buena fuente de comida, ¿eh? Porque hayan a leer... Pura carne podrida, pura carne podrida. Estoy agarrando arena. ¿Ya terminaste lo que estabas haciendo? Ok, sí, sí. Ok, ahorita voy y estoy agarrando... Vamos en busca de lava. Arena. Es que también... Mira, ponte a hacer cubetas con el... Dejé hierro en una cubeta. Digo, en un... En una cubeta. No, ya tengo... Ya tengo cubetas. ¿Cuántas? ¿Muchas? Necesitamos varias, ¿no? Siete. Siete de pura... Ah, no. Te iba a preguntar que si hay pura lava, pero es ilógico porque no hemos ido a hablar hasta las cosas. No. Ok, voy para allá, Zulín. ¡Fuck! Se me metió el agua, soy un retrasado. A ver, le voy para allá. Pues vamos en busca de la lava. Sí, sí, sí. Voy, Zulín. Espérame. ¿Tienes comida o no tienes comida? Sí, tengo... Conmigo traigo cinco, pero dejé más aquí en la casa. Ah, ya. Es que yo traigo diecisiete, pero sin cocinar. Entonces, es... No, ven a cocinarlos. Sí, sí, sí. Este, a ver, mientras los cocino... En el Nether, ni por accidente le vayas a pegar a un cerdo, ¿eh? Y si le pego así para que te maten todos, ¿a te crees? No, se irían contra ti. Ah, sí. No, pero lo matan los gomos, según yo. ¿O no? Creo que nada más se van contra el que los mató. Contra el que les... Así que ya sabrás si les pegas. Entonces, no se hace, no se hace. A ver, ¿dónde está? Ah, ya ves. Está la comida, pura comida podrida por todos lados. Zulín me trolea, hasta aquí no hay comida. Aquí, toma, 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 toma. Qué monedosilla. Les doy aquí dos. ¿Dos o dos o...? Con esto y con las que están cocinando ahorita mismo, porque si no... Ah, que evite que se termine de cocinar, vamos por la lava y eso, ¿qué? Sí, este, el agua, pues, fácil, ¿no? No creo que tenga más complicación con el agua. Ok. Agarramos el agua de tus semirales y ya. Sí, el agua de la carrera. Nada más sería la lava. Claro, claro. La lava, pero como quiera, hay chorros, ¿no? En nuestra cuevita. ¿Quieres ir por nuestra cueva? ¿O tú dónde pensabas ir? Pues no sé, yo no tenía la menor idea. ¿Qué? ¿Tú pensabas irnos corriendo así hasta encontrarla? Sí. Pues igualmente podemos... En la superficie. Igual podemos hacer eso, ¿verdad? Pero yo creo que nos vendría mejor buscarla en nuestra cueva, ya que ahí, pues, había chorros de lava, ¿no te acuerdas? Sí. Solo que... Ah, nuestra cueva estaba debajo de la casa, ¿verdad? Apenas te iba a preguntar. ¿Dónde está nuestra cueva, Solen? Pero sí, ya me acordé que está ahí escondida abajo de nuestros pies. Somos unos porazos que tenemos la cueva por todos lados, claro que sí, señor. Vale, por acá. Bueno, pues, vamos. Te iba a decir que estoy dejando el hierro y las cosas valiosas en los cofres para, pues, que si me muero no pase nada, pero ya pienso que si me muero como quiera ya se termina la serie, entonces... Exacto. Entonces me llevo todo, total, no pasa nada. Bueno, al menos Raba es precavido. Claro, o sea, estoy tratando de ser precavido, pero pues, me doy cuenta que como quiera, ¿Tiene planeado que si muere, regrese por sus cofres? Sí, exactamente, pero pues evidentemente no va a pasar, entonces pues ya ni modo, agarro todo ahí. ¿Ya vienes para abajo? No, estoy haciendo piquitos para por si se nos acaban. Ah, ok. ¡Ya voy! Mira. El Raba va para abajo. Yo no me acuerdo por dónde era que había la lava, ¿eh? Pues yo me acuerdo que corriendo a lo loco encontramos algo, eso te lo tengo bien claro. A ver, aunque ahí hay un agujero que tú dejaste. ¿Yo? No, los imperfectos me echas la culpa. No, Zulín, aquí no era. Vámonos para el otro lado. A ver, vamos. Vámonos para el otro Lerou. Lerou, Lerou, Lerou. Por ahí abajo, ¿quién sabe qué había, eh? Lerou, Lerou, Lerou. A lo mejor por ahí donde dices que yo fui, quizá por ahí sí hay algo bueno. Pero... ¿Qué hay? Un zombie que quitar más aquí. ¡No, Zulín, no te mataron a decir Zulín! ¡No, por qué no viste hasta el zombie! ¡No, hombre Zulín! Uy, pensé que te iba a matar con ese espadazo, ¿eh? Porque como que las espadas de hierro... Pues, pues, ¿qué te diré? Me quito corazón y medio. Ah, bueno. Bueno, menos mal. Yo pensé que te ha quitado chorros, así que no. No, es que tú te pusiste enfrente por lo que me puso de nervios. Ok, mira. Ok, por aquí debe de... ¡Ah, ojo! Que escucho ruidos así raros. Extraños. ¡Chin! Es que no me acuerdo. Es que yo me acuerdo que había lava, pero no me acuerdo en dónde. ¿Por qué? Pues porque hay muchas ampliaciones. Yo me acuerdo que tapamos lava y todo eso. Sí, tapamos lava. Entonces, tenemos que destapar bloques para encontrar lo que tapamos. Me imagino. A ver. ¿Vende para acá? Vale. Lo que... A veces no queremos encontrarnos lava y ahora es lo que queremos buscar. Mira, ven. Acá. Por acá bajamos, ¿te acuerdas? Cuando nos estaban humillando los crappers. Bajamos por aquí. Ajá, sí, sí, sí. Y de aquí ya no recuerdo nada. Ok, entonces, ¿te sigo o no te sigo? Escucho... Sí, 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 tú sígueme, tú sígueme, porque separarnos en esta cueva tan peligrosa no es bueno. Pero escucho un slime, ¿eh? ¿Tú no? Sí, ¿no? ¿Eso es que te hace? Este, te dan así golpes en la cara y te matan. No, por acá no. Vámonos para el otro lado. Para el otro lado donde estaba el slime. ¿Y cómo los matas? Nada más así con espadazos en toda la cara. Ok, es fácil matarlos, ¿no? Sí. Bueno, te saltan mucho, ¿verdad? Pero pues... Pero pues sí, sí. Si te mato, te lleno. Para acá, ¿eh? Espérate que escucho ruidos a través de esta pared. Sí, sí, señor, sí, señor. ¿Sí? Sí. ¿Qué hay cuevas? Zombies, murciélagos, este... No sé qué más, a ver. Yo escuché una puerta. ¿Una puerta? No te creo. A ver. Zulina, ayúdame a minar para arriba o para abajo o para donde quieras que haya los zombies. Aguas, aguas, que no te me atreves. ¿Es que voy a querer minar hacia donde creo que están los zombies? Sí, sí, sí. O solo que ojo minando para arriba porque nos caen en la cabeza. Y no creo que quieras que nos caiga la lava en la cabeza. No creo que quieras que nos caiga un zombie en la cabeza, ¿verdad? No, no quiero. Ahí está. Es que... Me imagino que si están esos zombies por ahí puede haber lava. Si necesitas un pico, yo tengo. Vale, no, aquí tengo otro. Y ya va a romperse. Ya, se rompió. Ok. Bueno, no, esto nunca lo vamos a encontrar. Vamos a estar como el otro episodio buscando 10 horas y no va a haber nada. Joder, no. Sí, mejor vamos a seguir buscando la lava. Vamos a checar más rápidamente. No, no están en ningún lado. Vámonos de regreso por el camino mejor. Mejor. ¿Cuál camino? No, es para acá, es para acá. Sí, para acá. Sí encontramos lava, pero en este momento no sé dónde puede estar. Joder. Creo que algo me dice que no encontramos la lava y eso porque el mundo no quiere que vayamos al nether. Joder, ¿eh? Entonces sí vamos a tener que estar buscando lo que serían estos animales, ¿eh? Porque aquí ya no sé a dónde ir. Entonces. Ya no me acuerdo para dónde es. No, ya fuimos para allá, ¿no? Ya fuimos para allá y no hay nada. Ya fuimos para acá y tampoco hay nada. ¿Y aquí? No nos queda más que buscar a nuestros amiguitos los zombies, ¿eh? No. Y de ahí continúa la cueva, gorditos. Mira, subele el volumen y trata de seguir hacia donde está. Ya escuché, ya escuché. Trata de abrir las puertas donde crees que deben estar y de ahí nos agarramos. Lo que yo trato de buscar es solamente la lava. Es que si encontramos esa ampliación de la cueva, es probable que por ahí haya más cueva y es probable que haya lava. Según mis estudios, ¿verdad? Llegué a un lugar que no sé por qué cubrimos tanto. Hay más escaleras. ¿Tú crees? ¿Por ahí puede haber lava? Pues ponte a checar, pero con cuidado, ¿eh? No quiero que... ¡Ay, me caí en la lava! ¡Ay, ayúdame a mí! Porque pues... No. Creo que no voy a morir aquí. Espero. Oye, pero... Te grito por si acaso. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Lol! Encontré... No, nada, es que encontré el mismo camino por el cual estaba pasando. ¿Sí? Sí. ¡Oh! ¿Sabes a dónde llegué? ¿A dónde? Donde estaba... Donde pusimos la puerta. Más o menos, ¿recuerdas por dónde? ¡Oh! Ah, por ahí sí había mucha cueva. Sí, por ahí para abajo había lava. Y ahí estaba para allá que ya me harté de encontrar estas cosas que jamás van a encontrarse. Se me hace que han de estar súper escondidos. ¡Oye, para allá, Zully! Ya te vi, ya te vi. La buena Zully, ¿dónde se escondió? ¿No te veo yo? No, estoy hacia abajo de ti. Hacia abajo de mí. Ahí te vi. ¿Sí me ves? Ahí te vi. ¿Cómo te metiste por ahí si aquí termina la cueva, no? A ver, deja... Deja por aquí. Ah, no, ya te veo, te veo. ¡Ah, sí! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Vámonos para acá! Vamos a buscar. Ah, no, por acá no. Era por acá. ¡Uh! Acá. Ok, ahí te caigo. Te caigo, Miss Zully. Miss Zully coming through. Ok, perfecto. Estamos buscando, señores. Estamos buscando lava que jamás va a aparecer en este mundo. ¿Dónde está la lava? Señora lava. Ok, ahí hay una piedra de estas. Por aquí puede haber algo. No, aquí fue una... ¿Amenigas unas piedras? Unas piedras que tapamos. No sé por qué tapamos ahí, pero... Creo que fue porque había un hueco. Mira, para acá. Bájale para acá. Ya voy. Escucho lava, escucho lava. Escucho como las burbujas. ¿Sí? Entonces debe estar... Aquí, aquí es donde nosotros estábamos. Tapamos. Sí, sí, sí. Aguas que acá es donde está la lava. Acá abajo, ¿te acuerdas? Vale, sí, sí. Abajo de estas piedras ahí lava. Entonces, tenemos que hacer... Ok, agarro una cubeta. Yo tengo siete cubetas. Otra cubeta, chin. Ya no tomamos espacio en el inventario. Bueno, va a tirar. A ver, yo las agarro. A ver, dame permiso. Vale, ya tengo cinco. Ok. Ok. Ok, ya puse mis cubetas necesarias. ¿Cuántas necesitamos? No sé. Muchas, ¿no? Es que... Creo que Ness la hacía con uno, pero porque tenía ahí su... No sé si la lava no se puede hacer infinita o así. ¿No, verdad? No. ¿El de si lo vamos a hacer ahí arriba? A ver, déjame ver cuántos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Dos. El lava haciendo cálculos. Se supone que son un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son ocho cubetas las que necesitamos si usáramos una cubeta por bloque. Creo que se puede hacer hasta así de chiquito. Entonces yo me llevaría de diez, ¿eh? Diez cubetas por dos por si las dudas. ¿Diez cubetas? Sí. Vale, yo tengo tres, seis. Seis, siete, ocho, nueve. Y yo tengo tres. Bueno, deja una mesa de crafteo y hacemos más, ¿ok? No, aquí tengo otra, pero ¿dónde está la lava? Ah. Sí, pero como aquí hay algo que vamos a hacer un poquito más. Ya, ya las tengo. ¿Cuántas? Tengo tres, seis, ocho. ¿Ocho? Ok, ya deja, me agarro una más. Vale. Ok, una más. ¿What? ¿Dónde quedó? Desaparece. What the fuck? Desaparece. Es que no tengo espacio en mi inventario. A ver qué desapareció por eso. Eso es un problema. Wow. Ok. Perfecto. Ok, tengo cinco. ¿Tú tienes ocho? Ya, no sobra, ¿no? ¿No sobra o no? Sí, no sobra. Vámonos de regreso. Y ahora, ¿cómo regresamos? Este. Ay, ¿cómo regresamos? No, por aquí no, ¿verdad? No, tenemos que pasar la puerta. Chihuahua. Creo que para arriba, ¿no? Para arriba. A ver, aquí. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba, gente. Uh, aquí encontré telaraña. Ah, la que tiré, ¿no? Ay. ¿Tú andabas buscándote la araña y la tiraste? Pues, exacto. Es que, pues, dije. Ya, lo completé como quiera, pues, la tiraste. Zulín, te espero, Zulín. No, no me dejes. ¿Ya subiste? Para el otro lado, ¿eh? No sé a dónde vas. ¿Acá? Ajá, ajá. Siempre me pierdo horrible y terriblemente. Ya sé, Zulín. O sea, como que... Y además, en lugar de que dices, me pierdo, me espero que me encuentren, sigues perdiéndote más y te vas más profundo. Tengo una maña, lo sé. Pero bueno. No, aquí no, aquí no era Zulín. Ay, ay, ay. No, no. Ay, las cuevas, ¿eh? Las odio con todo mi corazón. Oye, ¿tienes Flynn? Sí. Ah, ok. Yeah. Sí, imagínate. No prendemos el este. No prendemos el este ni a mordidas. A ver. Oye, es por acá, ¿no? Por allá ya pasamos. ¿Segura? ¿Segura, segura, segura, segura? No es cierto, es por acá. ¿Sí? Yes. Ay, Zulín. Estabas a punto. Ay, lol. ¿Sí, no? Sí, por la puerta. Espérate. No puede ser. Entonces, Zulín, no, no es por ahí. Vamos por otro lado. Y nos hubiéramos ido por otro lado. Y me pierdo. Sí, a ver. Tienes más sentido de la orientación tú que yo. Claro, yo digo, por aquí es, aunque no sepa, pero sí. Pero normalmente hay veces que sí es, ¿no? Normalmente le atina, ¿sí? Sí, le atina el precio. ¿Cómo no? Ya vamos a salir. Por fin vamos a salir de este infierno de cuevas. ¿Ah, sí? No, no es cierto, todavía no vamos a salir. Nos faltan 20.000 metros para salir de aquí. Y él es atrás de mí, ¿verdad? Porque no estoy volteando. No, estoy corriendo. Sí, sí, voy caminando como si de veras supiera dónde voy. Ok, tú solo sigues caminando como si siguieras supiendo. Sabiendo. Como si siguieras supiendo. Ven, ven, ven. Pero por aquí no era. Es por acá, mira. Para acá, arriba. ¡Gin, gin! Sí, de ley que es por aquí. Déjame como... Eh, para acá. ¡Uy! Los pis. ¡Ay! No, no es cierto, no es por aquí. ¿Qué? ¿Es por aquí? No tengo idea. No tengo idea. Esto es un laberinto. ¿Quién escarbo así de feo, eh? No, no es por ahí. Creo que estábamos intentando buscar zombies también como la otra vez. No, a ver, aquí viene la entradita. A ver. No tengo ni mínima idea de dónde estamos, Zulín. Por aquí ya pasó. ¡Ah! ¡Zulín, dónde estamos! ¡Estamos dando círculos! ¿Sabes qué? Vamos a hacer el plan de Zulín. ¡Ay, perdón! ¡Au! ¿Ir para arriba y para arriba? Exacto. Ah, ¿por acá no será? A ver. No creo, ¿verdad? No. ¿Por acá ven? No, ven, ven, ven. No es por aquí, pero pues vamos a hacer el plan de... El plan de, pues, ya sabes, ¿no? De subida. Ya sabes a cuál plan me... Ay, Zulín, yo iba a hacer unas escaleras bonitas. Y yo subo a lo random. Vente para acá. Ok. Si aquí hay antorchas, quiere decir que por aquí puede ser... Sí, sí me acuerdo haber pasado por aquí, pero ahorita que veníamos no me acuerdo haber pasado por aquí. ¿Dónde estás? Aquí. ¡Ahí estás por arriba! ¡Zulín! ¡Zulideis! ¡Ven ahora mismo! ¡Ah! A ver, espera. Estoy tratando de seguirte. ¡No! Espérate, quédate ahí, quédate ahí. ¡I'm coming! Era por las escaleras aquí atrás, acá. Y luego para acá. Y subimos, pero pues acá, este... Me acuerdo que pasamos en algún episodio por aquí, pero no me acuerdo que por aquí sea la salida. ¡Oh, sí, sí, sí! Sí, por aquí es la salida. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, sería caso... Segurísima, segurísima. ¡Oh, aquí es, aquí es! ¡Ya! ¡Mina! ¿Te acuerdas? ¡Mina! ¡Ya me voy! ¡Ya me harté de aquí abajo! ¡Vámonos! ¡Fuera de aquí, por favor! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero más! ¿Crees que podemos hacer el portal en este episodio, Zulín? ¿O es laborioso hacerlo? Pues es algo lento. A ver. Bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia según tus conocimientos? ¿Cálculos no eficientes? Claro, es con tus cálculos como... ¿En dónde hacemos el Nether? ¿Por acá atrás? Eh... Pues yo diría que acá arriba de esta montañita, ¿no? Para que no nos esté molestando en un dado tiempo. ¿El portal? ¿A dónde está, Zulín? Aquí. Mira, vamos a hacerle... Es más, en este episodio vamos a hacerle la plataforma donde va a estar el portal y en el siguiente episodio ya lo hacemos. ¿Qué te parece? Ok. Mira. Yo digo que aquí, ¿no? O no son aquí, así. Hacemos como una elevación, así como que tatatatán, y ahí va a estar el portal. Ok, hacemos la elevación, tatatatán. Con piedrita, ¿no? Con piedrita. ¿Qué tanto de elevado? ¡Qué seas, Zulín! Quita eso. No entiendo qué estás haciendo, pero... Te apoyo, te apoyo. Pues tú dijiste que una plataforma. Sí, sí, una plataforma, claro. Pero pues le diste una plataforma bien chueca. A ver, ahí está. No, está derechita, todavía no termino. ¿Vale, por ahí? Algo de sí, ¿no? Pero yo digo que... A cuenta... Un, dos, tres, cuatro. Eso es lo que es el portal. Que esté elevadita, ¿no? Que tengo unas escaleras para subir, ¿sabes cómo? Ajá. Así estamos cuatro. Y que hay que hacer agua infinita. Oye, ¿traes agua? Ahí cabe el portal. Sí, sí traigo agua. Sí, señor que traigo agua. Haz agua infinita ahí. Pero nada... No, nada más traigo uno de agua. Fuck, me falta otro. Yo voy por el otro, no voy por ese. Acá abajo hay... Tan, 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 tan. Uy, con cuidadito que no me quiero matar aquí bajando. Haciendo la... Piggy, vas a morir hoy aquí. Yeah, yeah. Vale, pues tenemos ya la plataforma. Y entonces en mi episodio terminamos de construirlo y vamos. Y vamos a la aventura que se va a poner buena, señores. Les aseguro que mala no se va a poner. Pues yo tengo miedo. No, no, sí. Va a estar buena, ¿no? Porque somos... ¿A quién se le ocurre ir al nivel? A nosotros. A ver. A los suscriptores. No nos quieren. Ya se quieren... Ya no quieren ver la serie. Por eso quieren que se acabe. Quieren que se acabe. Quieren que... Que nos mate por ahí un... No sé. Un cerdo. Claro, claro. Esos cerdos en grupo como matan, ¿eh? Sí, 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 ¿eh? Te llegan así como 20 y ya no sabes ni qué hacer. Ya va listo. No te ayuda nadie. Mira, Solín. Voy a hacer escaleras rápidamente nada más para... Ok. Para que hagas mis habilidades de constructor. De buff el constructor. ¿Cómo se hacen las escaleras? Va, yo veo. Ahí está. Oh. Vale, ya de ahí subimos. Y aquí está el portal. Bueno, señores. Este ha sido el episodio del día de hoy. Espero que les haya encantado. Un me gusta, polla. Demasiado para seguirles traiendo estos bonitos episodios. ¿Tienes algo que decir, Solín? No, que no se pierdan el siguiente episodio que vamos a ir al neder. Sí, el siguiente episodio va a ser en el canal de Solín. Que está abajo en la descripción. Entonces, no se lo pueden perder. Ahí vamos a estar dándole. Y sin nada más que decir. ¿Será el último episodio, ¿no? Sí, yo creo que el siguiente episodio es el último. Pero bueno, ni modo. Nos vemos en el día de hoy. Adiós. Solín y adiós. ¡Soli, bye!